De pronto, dos seres humanos se dejan de amar, uno primero, después el otro. Visiblemente molesto, Rodrigo Cachero se pronunció en redes sociales para anunciar el fin de su matrimonio tras 11 años de convivencia y 5 años de casado. Decidió divorciarnos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque estoy un poco cansado. Pero lo que más sorprendió al público fue que en su mensaje Sin Querer Queriendo evidenció a su aún esposa a Dianés, dejando entrever que le puso el cuarto. Visto mucho de ser Shakira y ella piqué, pero de alguna manera es importante soltar cosas y decir qué es lo que está pasando por si nos ven caminando en la calle o nos topamos por ahí. Así como dice la frase, algún entendedor, pocas palabras. Rodrigo dejó saber que necesitaba este proceso de liberación, además de revelar que a pesar del dolor que ha conllevado, ha decidido mantener una relación cordial y amigable con la también conductora por el bienestar de sus hijos. Pero yo estos 11 años, de verdad, no los voy a echar por la borda. Yo no. Sin embargo, a más de un internauta le pareció que comparar la separación de Shakira con el suyo fue para dejar mal parada a su aún esposa. Ja, ja, ja. Hizo que se hagan más especulaciones y dudas al decir que él es Shakira y ella piqué y que ella está de lo mejor y él simplemente bien. O sea, ella es la que le fue infiel porque le dijo piqué y él Shakira. Este año fue de muchas separaciones. Qué fuerte, se le nota enojado. Él Shakira y ella piqué. Un poco liberarse, ¿saben? Ha sido un proceso complicado y doloroso. Y luego decir las cosas alivianan, alivianan. Y además también porque es la mamá de mis hijos y la voy a respetar siempre. Cabe mencionar que durante sus 11 años de relación, a Dianés Hernández, ex participante de Survivor México, y Rodrigo Cachero tuvieron la dicha de convertirse en papás en dos ocasiones. En sus redes sociales suelen compartir fotografías y videos que muestran las vacaciones que disfrutaban en familia. Estos meses han sido un infierno, pero yo estos 11 años de verdad no los voy a echar por la borda. Yo no. Así que de pronto dos seres humanos se dejan de amar, uno primero, después el otro, y deciden seguir teniendo una relación cordial y amistosa y duradera por los hijos. Y creo que este es el caso. Y todo está bien. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Luis Miguel recibe BRA en pleno escenario. Y así reacciona. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.